Para nosotros es muy importante todas las remodelaciones y la nueva infraestructura porque eso viene a darle a nuestro colegio la oportunidad de ser los pioneros con la jornada única que consideramos es una posibilidad que se brinda a toda la comunidad barboseña para lograr afianzar los procesos en acorde con lo que es el arte, el deporte. Lo importante de la ampliación de la estructura es por la implementación de la jornada única eso va a favorecer mucho a los estudiantes ya que les va a dar una mejor formación y así una mayor oportunidad para tener una mejor educación superior y la remodelación de las obras porque lastimosamente la infraestructura de nuestra institución estaba muy deteriorada había pues partes en muy mal estado físico entonces esto nos ayudaba a mejorar el ambiente estudiantil. ¡Gracias! ¡Gracias!